Chicos, chicas, soy todos, yo soy Córdenes de Estados y esto aquí es Minecraft, nos encontramos a día de trampas, ya sabéis que esto es una serie en la cual si queréis más capítulos depende de vosotros, con mil likes que tenga este vídeo, saco otro vídeo de trampas, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo solo puedo poner un like, vosotros ponéis los 999 restantes, vamos a comenzar. El de hoy la verdad que es muy interesante por el simple hecho de que es muy fácil de hacer, ocupa poca restante, quizás lo más caro serían los pistones pegajosos, pero igualmente mirad que trampa más chula. Me voy a poner en game mode 0 y bueno, imaginamos que hay un cofre, ¿vale? Como veis no hay ningún cable, no hay ninguna cuerda, no hay nada, es un cofre que te puedes encontrar, bueno, a ver, lo podéis hacer en cualquier lado, hasta lo podéis hacer en la típica aldea con un cofre o en una pirámide con los cofres, en cualquier sitio, ¿vale? Funciona con cualquier tipo de cofre, bueno, cualquier cofre, vamos, que funciona con que lo hagáis, ¿vale? Es decir, no habría ningún tipo de problema, entonces tú lo único que vienes es, pasas por aquí andando, no tiene, ¿veis? No hay nada, no hay misterio, ¿vale? No hay nada, ¿veis? Es un cofre normal y corriente, no tiene más. Pues vendríamos por aquí, le damos a abrir y nada más darle a abrir, vamos a morir por caída, porque sí, a lo gratis, porque me aburro y muero por caída. Como veis esto es muy fácil de hacer, lo vamos a hacer en el desierto que me va bastante más, este ya está bastante reventado de las trampas y demás, bueno. Vamos a coger un sitio como este, perfecto, y lo que vamos a necesitar es pistón pegajoso, comparadores, redstone, repetidores y antorcha de redstone, y luego un bloque el que quieras. Yo voy a coger los verdes y los azules para diferenciar los temas, ¿vale? Vale, vamos a poner una pequeña plataforma para poder trabajar en ella, me gusta siempre hacer una plataforma de 3x3 para trabajar sobre ella. Bien, vamos a ver, un pistón, ¿de acuerdo? Sin ningún misterio, un bloque azul, ¿vale? El bloque azul es lo que, la trampa, lo verde es la parte de la redstone, ¿de acuerdo? Ponemos 2, o sea, a partir del pistón, 2, y en esos 2 vamos a coger cofres, ¿de acuerdo? Mira, este mismo, cofre, y los vamos a poner de forma de lado, ¿vale? Para que no se sepa si es un cofre trampa o es un cofre normal, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es poner un comparador, pero no justamente aquí arriba, sino abajo, en este de aquí. Comparador mirando para allá, de tal forma que cuando yo abra esto, ¿veis la señal esta de redstone que se ha encendido? A ver, ahí lo habéis visto, ¿no? Lo veis, ¿no? Que se enciende, que es muy débil, ¿no? Mirad, de hecho, ahí está. ¿Veis aquí que sale un poquito de partículas de redstone? Ahí, mirad, ¿veis? Las partículas de redstone que están saliendo, ahí está la señal, la señal que va a hacer que este pistón se mueva. Pero si se mueve empujando, lo hemos colocado mal, se tendría que poner aquí. Perfecto, perfecto. Y bueno, esperamos ahí, ponemos el pistón ahí, ¿verde? Más que nada para poder diferenciar mejor todo. Bien, hemos puesto uno ahí, ahora automáticamente aquí tiene que venir, no podéis poner otro polvo, tenéis que poner un repetidor, ¿vale? Porque la señal solo da a uno, ¿vale? El comparador solo va a dar uno de señal, no dos. Entonces aquí con el repetidor de señal ya pues lo podemos aumentar. Bueno, nosotros queremos que la señal venga tal que por aquí. Por lo tanto, vamos a poner aquí un bloque y tal que en ese bloque, perdón, así nos valdría igual. Tal que en este bloque vamos a poner una antorcha de redstone y encima ponemos un bloque y ya está, he encendido nuestra señal. Bueno, perdón, 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 no, 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 yo no, esto es, no, 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 aquí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, tal que, si recordáis, de acuerdo, aquí está nuestra antorcha, tal que podemos ponerlo ahí, ahí está. Y, oh, empujado, perfecto. Ya tendríamos hecho nuestro sistema de redstone, como veis, muy fácil. Vamos a poner, pues yo que sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. En todos, azul voy a poner. Y simplemente tendríamos que alargarlo un poquito más y listo, ya tendríamos nuestra pequeña trampa hecha. Ahora solo faltaría rellenarlo de material que a ti te dé la gana. En mi caso voy a coger un poquito de piedra, ¿no? Al final la piedra es la que más me mola. En este caso nos ha quedado la trampa con el cofre en lo bajo, ¿de acuerdo? De hecho hasta la podríamos poner así para que fuera como un cofre escondido que tenemos, ¿no? En plan de, ah, no, es nuestro cofre escondido. Si hubiéramos hecho uno más alto, hubiera quedado uno más alto, uno más bajo. El fin. El fin es el mismo, ¿de acuerdo? Aquí está. Entonces, si yo, bueno, vamos a ver, si yo me consigo meter, que esta es otra. Vamos a romper esto de aquí. Vamos a romper uno solo, ¿vale? Para que lo veáis. Y si yo ahora mismo vengo por aquí y quiero abrir esto, en cualquier lado que me encuentre de la lana azul, esto se va a abrir, mirad. Y se va a cerrar. ¿Vale? Ejemplo. Pum. ¿Veis? Y se cierra. Si no ha muerto, pues quedas atrapado, ¿no? Es más misterio. Podéis poner lava, podéis poner lo que queráis al final y un hopper para que recoja todos los objetos. Y ya está. Esta sería la trampa de hoy. Como veis, es una trampa por caída. Es muy simple de hacer, ¿vale? Es muy simple. Y, hombre, que se den cuenta de que es una trampa es complicado. Porque, bueno, es lo que os digo. Se hace en un cofre. Yo he puesto una línea, pero, vamos, lo podéis poner con... Que en vez de ser aquí un pistón, que aquí sea otro pistón que empuje y sean dos líneas, ¿no? Entonces, eso ya, como vosotros vayáis viendo. Como veis, no va a afectar... O sea, aquí, la que teníamos anteriormente, las de las puertas u otras, si veníamos sisteando, cogíamos y le dábamos. Uy, perdón. Y caíamos. O sea, si estaba sisteando no pasaba nada. Pero, en este caso, aunque existes o lo que sea, sí que te va a pasar. Y esto es todo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, pruébala y luego me dejas en comentarios qué te ha parecido. Con mil likes, vamos con la siguiente trampa. ¡Hasta luego, chicos!